Alucoil es una empresa dedicada a la transformación y fabricación de productos laminados de aluminio de alta tecnología para edificación e industria. Se encuentra ubicada en Miranda de Ebro, un punto estratégico y perfectamente comunicado del norte de España. Alucoil despunta en el mercado internacional por su amplia gama de composites de alta calidad. Comercializados bajo la marca Larsson son paneles sandwich de aluminio con núcleo de polietileno. La empresa aúna la experiencia y el know-how adquiridos en los últimos 50 años de actividad con la mentalidad innovadora y el espíritu de crecimiento de un equipo humano joven y comprometido con su trabajo. Una combinación ganadora que ha situado a Auxiliar con Cervera en una posición de liderazgo en España y de referencia en gran parte de Europa, Sudamérica, Norte de África y Oriente Medio. La empresa dispone de cinco plantas de fabricación en España y Chile, sumando en conjunto más de 250.000 metros cuadrados en continua renovación y ampliación. Unas instalaciones punteras dotadas con una tecnología de vanguardia y maquinaria de última generación. En Auxiliar con Cervera nos encargamos de todo el proceso productivo. Un armón robótico extraerá el parte para continuar con el proceso de producción, mientras el molde se acuerda por un sistema de irrigación de agua. Mucho tiempo y esfuerzo ha sido investido en el diseño de producción ingeniería que reconcilió los ciclos rápidos de producción, 30% más rápida que el mercado standard, con un tiempo de vida para los moldes y un producto de calidad de calidad de calidad de calidad. Once el parte ha sido removido, un primer calidad de calidad es caro y, continuando con el proceso automático, es luego cortado. Después, la parte continúa en la línea de producción para ser tratada y para eliminar la tecnología de vanguardia y maquinaria de última generación. Hemos ampliado nuestras instalaciones de desarrollo y fabricación a más de 6.000 metros cuadrados, incrementando nuestra capacidad productiva en más de un 50%. Chuton exporta el 85% de su producción y se ha situado como proveedor de referencia de los fabricantes de mayor prestigio en países como Italia, Francia, Alemania y España. Actuamos en sectores y maquinaria muy diversos, desde máquinas de alta dinámica para automoción hasta maquinaria pesada para los sectores eólico, naval, siderúrgico o de ferrocarril, pasando por aplicaciones de... SIDA DE LA 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 Gracias por ver el video.